Los machos de los fásmidos o insectos palo, también conocidos como ramita, pueden copular a la hembra hasta por 10 semanas seguidas y no soltarla, para evitar que otro macho la copule. Podríamos pensar que la ama demasiado, pero más bien está loco de celos, porque una vez que la hembra lo ha elegido, no la suelta, evitando así que otros machos se acerquen. Afortunadamente para la hembra, el macho es la mitad de ella, por lo tanto puede acarrearlo de un lado a otro.